La mano hay por parte de todo Están mis manos vacías Y la bolsa también Por tanto más como curar la dolor Y la alegría Por tanto en todo Están mis brazos cansados Me ha recibido como la recompensa Se la veo como la recompensa Con el infinitado Inclinata No me ha dejado Un poquito de ti Me he preocupado Por hacer toda reina Por lo que he utilizado Inclinata api perún Enclinata Inclinata Inclinata commander